YouTube. Hola a todos. Hoy hablaremos sobre la tecnología informática más reciente que está cambiando el mundo. Desde la inteligencia artificial hasta la realidad virtual, hay muchas innovaciones emocionantes que están transformando la forma en que vivimos y trabajamos. Primero, hablemos sobre la inteligencia artificial. La IA está revolucionando la forma en que las empresas hacen negocios y cómo las personas interactúan con la tecnología, desde chatbots hasta asistentes virtuales. La IA está mejorando la eficiencia y la productividad en todos los ámbitos. Otra tecnología emocionante es la realidad virtual. Con la RV, podemos sumergirnos en mundos virtuales y experimentar cosas que nunca antes habíamos imaginado. Desde juegos hasta aplicaciones de entrenamiento, la RV está transformando la forma en que aprendemos y nos entretenemos. Por último, hablemos sobre la tecnología blockchain. Esta tecnología de registro distribuido está cambiando la forma en que se realizan las transacciones financieras y cómo se almacenan los datos. Con la blockchain, podemos tener transacciones más seguras y transparentes, lo que puede mejorar la confianza en los negocios y la economía en general. En resumen, la tecnología informática más reciente está transformando el mundo en el que vivimos. Desde la inteligencia artificial hasta la realidad virtual y la tecnología blockchain, hay muchas innovaciones emocionantes que están mejorando la forma en que trabajamos y vivimos. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.